Con el objetivo de poner en práctica las habilidades matemáticas aprendidas por los estudiantes de primaria, quienes reciben una enseñanza con estrategias lúdicas, el Ministerio de Educación realizó la competencia departamental de matemáticas amigables. El enfoque como tal de la asignatura de matemáticas que tiene que ver con el enfoque de resolución de problemas, donde el estudiante tiene que demostrar su habilidad y destreza a la hora de resolver un planteamiento de problemas, donde tienen que leer e interpretar ese ejercicio para poder resolver en cada una de cada etapa, lo que es la etapa de la enseñanza de las matemáticas, lo que es la etapa de concreta, semi-concreta y abstracta, donde el estudiante asimila y aprende a través de una matemática más amigable. En la prueba los estudiantes demostraron su potencial resolviendo problemas matemáticos, multiplicación y fracciones, cuerpos geométricos y multiplicación de números desiguales. Durante el proceso de preparación de los estudiantes a nivel de colegio fue primero. Ellos tienen la habilidad de pasar a la pizarra y explicar todo el procedimiento que ellos van aprendiendo en la resolución del problema. Los demás estudiantes o compañeros, ellos también captan el mensaje y aprenden. He estudiado estos últimos 15 días desde que me han dado la noticia de que voy a participar aquí. Espero obtener el primer lugar, obviamente, tratando de ser el mejor, pero si no, al menos estoy orgulloso de tener un lugar aquí. El estudiantado tuvo un tiempo límite de dos horas para completar la prueba. Posteriormente el jurado determinó las seis mejores calificaciones, mismas que representarán a su departamento en septiembre en la competencia nacional. Ana Sofía Mora, TV Noticias.